Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar contando la historia de Huracán de Tres Arroyos y cómo llegó a jugar en primera y qué pasó con Huracán después de que pasó por la primera división del fútbol argentino. El gran ascenso de Huracán de Tres Arroyos tuvo lugar en el año 98, cuando ascendió al torneo argentino A y después, en la temporada 2000-2001, ganó el torneo argentino A y por primera vez ascendió a la B nacional. En su primera campaña en la B nacional, el equipo llegó a jugar la promoción por el ascenso contra Lanús. Perdió la ida 2-1, pero tuvo que jugar en la cancha de Platense, a 500 kilómetros de Tres Arroyos. La AFA le quitó la localía argumentando que su estadio no tenía nivel para la primera división. Luego empató 1-1 en Lanús y se perdió la oportunidad del ascenso. Pero la revancha vino rápido y dos años después, después de ser primero en la tabla general, perdió una final contra el Magro, después de perder 2-0 de visitante y ganar de local 2-0. Así y todo, jugando de local, cayó por penales y el Magro ascendió a la primera división. Esto significó que tenía que jugar de nuevo la promoción, pero esta vez iba a jugar un poco más cerca de su ciudad. Fue al estadio mundialista de Mar del Plata y ganó 2-1 la ida ante Rafaela. Y después, el 4 de julio, lo ganó por 3-2 en el estadio de Rafaela y ascendió por primera vez en su historia a la primera división. Lo bárbaro del ascenso Huracán de Tres Arroyos es que desde el año 98 hasta el año 2004, ascendió varias categorías usando el mismo equipo base. Y en el medio le aparecieron jugadores como Ezequiel Miralles o Rodrigo Palacio, que jugó en la apertura del año 2003. El equipo de Eduardo Ansarda, que jugó en River en el Real Madrid, formaba así. Nilton Pardel en el arco, Martín Aguirre de 4, Bicrobe y Gómez la saga central, de 3, Maximiliano Dragojevic, Galván Nataliquio e Iván Dragojevic en la mitad de la cancha, Jorge Izquierdo de enganche, Miralles y Claudio Novillo García como delanteros. El Novillo García es el máximo goleador de la historia de Huracán de Tres Arroyos. Casi 300 goles en más de 400 partidos jugados con la camiseta de Huracán. Su debut en primera división fue de visitante. Tuvo que jugar en la cancha de estudiante de La Plata, en el antiguo estadio de 1 y 57, ante el conjunto de Mostaza Merlo. Empató 1 a 1. También destacó la victoria en el Clásico ante Olimpo de Bahía Blanca, siendo esta la primera victoria de Huracán en primera división. Los empates con San Lorenzo, River y Racing de local fueron históricos y estuvo muy cerca de vencer al Boca de Brindisi en la bombonera. En el segundo tiempo apareció Palermo para dar vuelta al partido, pero Huracán estuvo muy cerca de ganarle a Boca. Luego de su paso por primera, duró dos años en el Nacional B. Descendió al Argentino A y estuvo cinco años en dicha categoría hasta que volvió a descender al Torneo Argentino B en el 2012. El Turco García se retiró en el año 2008 y después de eso el equipo nunca más se volvió a levantar. Actualmente juega en la Liga de Tres Arroyos y hace más de tres años que no puede jugar en el extinto Torneo Federal C. Finalmente, el conjunto de Tres Arroyos nos dejó este saldo. Una temporada en la primera división, cinco en segunda, nueve en la tercera y con este orden. En el 98 ganó la Liga de Tres Arroyos y logró clasificar el Torneo Argentino B. En el 99 ascendió al Argentino A. En el 2001 ascendió a la B Nacional y en el 2004 a la primera división del fútbol argentino. Más allá de su corta distancia en la primera división, Huracán de Tres Arroyos tuvo un crecimiento de lo social bastante importante. Especialmente por la remodelación del estadio Lorenzo Botino, en donde solamente pudo jugar en el campeonato clausura del 2005. Y la primera fase de la temporada la tuvo que jugar en el Minela. El ascenso estelar de Huracán de Tres Arroyos le sirvió mucho a los jugadores porque pudieron mostrarse a la primera división. Como Miralles, Palacio, Malagueño o Maxi Nataliquio o Martín El Gula Irre. Durante ese año en la primera división, uno de los jugadores que lo aprovechó fue Jeremías Cajiano, que fue el goleador con 16 goles de aquel equipo. También jugaron el Pipa Gancedo, Martín Zapata, Paolo Frangipane o Pablo Lavallén o Guillermo Inhoff para mostrarse y seguir jugando en la máxima categoría del fútbol argentino. Tan solo pudo ganar dos partidos. Después en enero llegarían Mandra y Gancedo, pero sin embargo no podría ganar ni un partido. Y su último partido fue en el Monumental. La despedida fue en una dolorosa derrota 1-0 ante River. Y marcaba el principio del fin para la caída estrepitosa que tuvo Huracán Tres Arroyos en las divisionales de fútbol argentino. Sin embargo, es una linda historia de cómo un club que representaba una ciudad entera llegó a la elite del fútbol argentino. E intentó mantenerse en ella el máximo tiempo posible. Una historia que arrancó en el año 98 y que finalizó en el año 2005. Y el 30 de junio del 2004 se empezaba a escribir una de las páginas más lindas de la historia de Huracán Tres Arroyos. Porque ese día ganó la ida de la promoción en el Minela. Como reflexión final, pienso que si Huracán de Tres Arroyos se hubiera quedado más tiempo en primera división, o aunque sea en la B nacional, le hubiera dado un brillo distinto al fútbol del sur argentino y el de la provincia de Buenos Aires. Porque son zonas del país que están muy poco representadas a nivel futbolístico. Más allá de Olimpo, de Bahía Blanca y el Docibio de Mar del Plata. Y si se hubiera quedado más tiempo en primera o en la B, hubiera podido seguir creciendo el club. Y tener más divisiones inferiores y poder mostrar más jugadores de sus inferiores, como pasó con Rodrigo Palacio. Y ahora me queda preguntarles a ustedes para que respondan en los comentarios. ¿Piensan que Huracán de Tres Arroyos se va a levantar de la caída que viene teniendo en la última década? Que no digo que vuelva a jugar en primera, pero que juegue en la B nacional, o que juegue en el torneo federal. ¿Piensan que Huracán se va a levantar? Voy a estar leyéndolos en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Dejen un like, que se suscriban, activen la campanita, que lo compartan con sus amigos o con quien gusten. Y que sigan disfrutando los videos como yo disfruto hacerlo. Yo soy Agustín Hirsch y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!